Música Caminando por la vida, comprendí que lo importante No es saber lo que uno tiene, es saber lo que uno vale Yo soy nacido en Culiacán, dinastia de los Beltranes Soy respetuoso y tengo humildad Pues esas fueron mis bases Música No me gusta discutir, soy hombre muy reservado Y tengo amigos también, que me brindan su respaldo Mas no aprovecho de andar hablando, mejor yo hago mi trabajo Gano dinero y sin problemas, me mantengo relajado Música Ya saben que siempre tengo razón, cuando les hablo con el corazón Consejos a mis hijos yo les doy, pa' que en la vida les vaya mejor Y si quieren saber mi nombre, Manuel Beltrán, ese soy yo Música Repletas de gallos finos y cuando hay tiempo organizamos Un nervio entre mis amigos Música Luis Manuel, Diego y París, son mis hijos adorados Y Blanca mi gran amor, de ella estoy enamorado Agradecido con Dios me encuentro, por el haberme mandado A mi familia que tanto quiero, mis padres y mis hermanos Música Ya me voy, ya me retiro de aquí, contento vivo la vida Feliz, si ocupan algo me llaman a mi, que pa' los amigos estoy al mil Y a los de Mike con la mini, el trailer hay que sobre ti Música A como se ven las cosas, si se siente el poder No molesten a la gente, antes de saber que Por una equivocación, la vida pueden perder Música A mi modo me retiro, dándoles una advertencia Toda la gente pesada, todos tienen buena escuela No revuelvan tanto el agua, no los dejan bajo tierra Música